Hola de nuevo, en esta ocasión voy a hablarles sobre las relaciones de la arteria axilar. Para hablar sobre las relaciones de la arteria axilar, primero tengo que explicarles unos musculitos que son pocos para que puedan entender todas sus relaciones. Bien, empezamos con este músculo acá, que se encuentra en la región anterior del tórax y también en la región anterior de la fosa axilar. Este músculo se le denomina pectoral mayor, está muy desarrollado en los físicos culturistas y se nota como si fuera casi una mama. Bueno, este músculo pectoral mayor va a tener inserciones. ¿Cuántas inserciones tiene? Tiene su primera inserción, que es la inserción clavicular, que está acá. Su segunda inserción, que es la inserción externo-costal. Su tercera inserción, que es la inserción abdominal. Y su cuarta inserción, que viene a ser en el húmero. Es decir, este va a ser un músculo que se inserta en el tórax y en el húmero. Esta porción clavicular, exactamente todo es inserta. Se inserta en los dos tercios internos de la clavícula. ¿Qué más? Esta porción externo-costal se va a insertar en la cara anterior del esternón y en los seis o siete, dependiendo del libro, seis o siete primeros cartílagos costales, junto con sus costillas. También tenemos la inserción abdominal. Es decir, el músculo pectoral mayor no se va a insertar directamente en el abdomen, sino que va a insertarse en la fascia de otro músculo que se encuentra en el abdomen. ¿Cómo se llama este músculo que se encuentra en el abdomen? Aquí, esta flechita debería señalar al músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Entonces, el músculo pectoral mayor, en su porción abdominal, se inserta en la fascia del músculo oblicuo externo u oblicuo mayor que se encuentra en el abdomen. Ya vimos entonces las tres inserciones del pectoral mayor, que son mediales, y la única, que es lateral, es esta, la inserción en el húmero. ¿En qué parte del húmero? En la corredera bicipital. Específicamente, ¿en qué parte de la corredera bicipital? En el labio externo de la corredera bicipital. Ojo, algunos libros no mencionan corredera bicipital, sino surco intertubercular. Y también le dicen cresta externa del surco intertubercular, o labio externo, en donde se va a insertar el músculo pectoral mayor. Seguimos pues con este músculo de acá, que se encuentra detrás del pectoral mayor, y que va a dividir a la arteria exiliar en tres porciones. Este músculo es el pectoral menor. El pectoral menor, como ya sabemos, se debe insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla, en sus caras laterales, y en las caras laterales y fascias de los músculos intercostales externos, tercer y cuarto. También va a ir hacia la apófisis coracoides para insertarse. Es decir, ¿cuántos lugares de inserciones tiene? Tiene inserciones en las costillas y en la apófisis coracoides. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener este músculo que viene de acá, desde el tórax. Viene desde la parte posterior del tórax, y va a llegar hasta el húmero. Este músculo, como su nombre lo dice, es el músculo dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho tiene una peculiaridad. Aquí en la base, por detrás, es triangular, es ancho, como su nombre lo dice. Y termina en la punta, que es un tendón de 7 centímetros aproximadamente, que se inserta en el labio interno de la corredera bicipital. ¿Cuáles son las inserciones acá abajo del dorsal ancho, por detrás? Las inserciones del dorsal ancho vienen a ser las 6 vértebras torácicas inferiores, en sus apófisis espinosas, la poneurosis lumbar, que se encuentra abajo también, la porción posterior de la crece ilíaca, ¿qué porción? Sería la porción posterior del labio externo de la crece ilíaca, y las 3 o 4 costillas inferiores. Esas serían todas las inserciones normales. A veces, el músculo dorsal ancho se inserta en la escápula, en el borde inferior, en el ángulo inferior de la escápula. Bueno, eso es una inconstancia, es decir, no sucede en todas las personas. Pero sí se ha escrito, está registrado en los libros. Tenemos otro músculo aquí, en la profundidad. ¿Cómo se llaman esos músculos? Los redondos. Pero a mí solo me va a interesar este musculito de acá, que es el músculo redondo mayor. Pues también va a estar por detrás junto con el dorsal ancho, y va a formar una de las relaciones posteriores de la arteria axilar. Tenemos también, por detrás de la arteria axilar, al músculo subescapular. Vamos a ver entonces las inserciones del músculo redondo mayor. ¿Cuáles serían las inserciones del músculo redondo mayor? Las inserciones del músculo redondo mayor son el borde lateral en su cara posterior de la escápula, en su tercio inferior, y llega hasta el labio interno de la corredera bicipital. Esas son las inserciones del músculo redondo mayor. ¿Cuáles son las inserciones del músculo subescapular? Fácil. En la cara anterior del escápula encuentro una fosa, la fosa subescapular. Este músculo subescapular se inserta en la fosa subescapular mediante tres o cuatro digitaciones, y se va hacia una estructura en el húmero, llamado tubérculo menor, o troquí. Entonces ya hemos visto los músculos que se encuentran por delante y por detrás. El pectoral mayor junto con el pectoral menor se encuentran por delante. El músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho se encuentran por detrás. Vamos a ver cuáles son las relaciones de la primera porción. Recordad un poco la primera porción de dónde se origina. Se origina justo en el borde lateral de la primera costilla, y hasta dónde llega la primera porción, hasta el borde superior de este musculito que ya vimos, que es el músculo pectoral menor. ¿Cuáles son las ramas de la primera porción? Solamente la arteria torácica superior. ¿Cuáles son las relaciones de la primera porción? Primero, acá está mencionado que la relación anterior de la primera porción es el músculo pectoral mayor y la piel. Junto con una vena que cruza, viene así, desde un surco llamado surco delto pectoral, desde la superficie, desde el subcutáneo, y perfora. Al perforar, va a atravesar, cruzar por delante a la arteria axilar. Por eso también la agrego como una estructura que se encuentra como relación anterior. La vena cefalca. Tenemos también a la relación posterior. Es un único nervio. El nervio torácico largo o nervio respiratorio de Charles Bell. Ya lo vamos a estudiar después en el tema del plexo brachial. Este nervio torácico largo de Charles Bell se encuentra pasando, o está depositado, o está descansando sobre un músculo. ¿Cuál es ese músculo? El músculo cerrato mayor o anterior. Algunas personas lo agregan, otras personas no lo agregan dentro de la relación. Tenemos también que la primera porción tiene como relación lateral a los tres cordones del plexo brachial. ¿Cuáles serán los tres cordones? El cordón anterolateral, el cordón anteromedial y el cordón posterior. En la primera porción, los tres cordones forman parte de la relación lateral del plexo de la teria axilar. En las relaciones mediales de la primera porción, ¿cuáles son? Es netamente una sola, la vena axilar. Ojo, vamos a ver que en tres porciones de la teria axilar, primera, segunda y tercera porción, tenemos a la vena axilar como relación medial, o relación interna, que es lo mismo. Tenemos a la segunda porción. La segunda porción va a tener como relaciones anteriores al músculo pectoral mayor, por supuesto, a la piel y a un músculo, que es el músculo pectoral menor. Claro, ese es el que lo va a dividir en primera, segunda y tercera porción. Tengo que considerarlo. ¿Qué más voy a tener? Como relación posterior tengo a los músculos que les mencioné, o uno de los músculos, el músculo subescapular. El músculo subescapular que se estaba en la fosa subescapular y va hacia el troquín, o tubérculo menor. ¿Qué más voy a tener? Ahora sí voy a tener el cordón posterior del plexo brachial. ¿Y qué más? A la articulación del hombro. Es decir, aquí estaría la articulación del hombro, o articulación glenohumeral, o también llamada a veces escápula humeral. Es decir, entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmer. Como relación lateral tengo al cordón anterolateral del plexo brachial. Como relación medial tengo a la vena axilar. Ya les mencioné que la vena axilar va a estar en todas las relaciones mediales de las tres porciones. Y también tengo el cordón anteromedial del plexo brachial. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, aquí los cordones ya están, ya coinciden los nombres de los cordones con las respectivas relaciones. Es decir, el cordón posterior del plexo brachial está como relación posterior. El cordón anterolateral del plexo brachial está como relación lateral. Y el cordón anteromedial del plexo brachial está como relación medial. Entonces aquí, cada cordón está donde debería estar. En la diapositiva anterior, los tres cordones estaban como relación lateral. Es una adenda que debes de saber para poder responder en el examen. En la primera porción, todos los cordones son laterales. Y en la segunda porción, los cordones ya están en su respectivo lugar, de acuerdo a su nombre. Vemos aquí entonces, al pectoral mayor, como ya les mencioné. Con sus 1, 2, 3, 4 inserciones. Luego tengo el pectoral menor, también por delante. Es relación anterior del da solamente la segunda porción. Porque el pectoral mayor es relación anterior de la primera y la tercera porción. También tengo acá al músculo subescapular, del cual hablamos que es relación posterior de la segunda porción. Vamos a ver aquí también, al redondo mayor ya en su plenitud. Salía de dónde? Del borde lateral de la escápula en su región posterior, en su cara posterior. Sale desde el término inferior del borde lateral de la escápula. Y llega hasta el labio interno de la corredera bicipital. Tenemos el músculo subescapular que sale de la fosa subescapular y se va hacia el troncín. ¿Qué tenemos en la tercera porción? Dentro de la tercera porción, vamos a tener, como relación anterior, al músculo pectoral mayor. En una pequeña zona, no es tan grande como lo era en la primera porción. Luego tenemos, como relación anterior también, a la raíz interna del nervio mediano. Como saben, el nervio mediano se forma justo en el lado lateral de la tercera porción de la arteria axilar. ¿Cómo se forma el nervio mediano? El cordón anteromedial da una ramita, una raíz, su raíz interna. El cordón anterolateral da otra raíz, raíz externa. Y se forman en la cara lateral de la arteria axilar. ¿Cuál es la relación posterior de la tercera porción? El músculo subescapular, el músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor, de los cuales ya hemos hablado. ¿Cuál es? Y tenemos también dos más, dos nervios más. El nervio axilar y el nervio radial. Y dices, espera, el nervio axilar y el nervio radial ya los vi en otro lugar. Claro, son ramas terminales del cordón posterior. Entonces, más o menos por ahí te guía, ¿no? ¿Te acuerdas que el cordón posterior era la relación posterior de la segunda porción? Bueno, ahora ya no es el cordón posterior, sino sus ramas terminales. ¿Qué más voy a tener? Como relación lateral tengo al músculo coracobraquial, al músculo bíceps braquial, al húmero, su epífisis proximal, y a la raíz lateral del nervio mediano, junto con el nervio músculo cutáneo. Después vamos a ver una figura que va a esquematizar todo esto. Como relación medial tengo a la vena axilar, al nervio cubital y al nervio cutáneo medial del brazo. Vamos a verlo más acá. Aquí está todo. Miren, enfoquémonos en la tercera porción. En la tercera porción yo les expliqué que como relación posterior de la tercera porción ya no tengo al cordón posterior, que se encuentra aquí, sino que tengo a sus ramas terminales, el nervio radial y a otro chiquitito que debería estar por detrás, que es el nervio axilar. ¿Qué más? Como relación anterior de la tercera porción de la arteria axilar, tengo a este nervio. Nervio. ¿Cómo se le denomina? Si este nervio salió del cordón anteromedial y va a formar al nervio mediano, se le dice que es la raíz interna del nervio mediano. ¿Y cómo se llama el nervio que sale del cordón anterolateral? La raíz externa. Es decir, como les expliqué, la raíz externa y la raíz interna del nervio mediano se juntan y el nervio mediano se queda en el lado lateral de la tercera porción de la arteria axilar. ¿Qué más? ¿Qué otro nervio forma la relación lateral de la arteria axilar? El nervio musculocutáneo. Nada más. ¿Cuáles son las relaciones mediales de la arteria axilar? Las relaciones mediales de la arteria axilar son el nervio cubital y el nervio cutáneo medial del antebrazo y también el nervio cutáneo medial del brazo. ¿Cuál es la otra relación medial? La vena axilar que está en toras. Entonces, con eso ya hemos ejemplificado y resumido todas las relaciones principales de la arteria axilar con respecto a los nervios. Solo queda su parte, estudiar. Chau, buena suerte. Y nos pueden encontrar en el Facebook, en el Slideshare y en el script que es parecido al Slideshare para subir diapositivas. Cuídense y estudien bastante. Gracias. 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 Gracias.